a curar a la población, pero ellos no entran a las instalaciones de la población donde la población duerme, a las celdas, a los sitios de reclusión y de pernocta, no entran ahí. Ahí entran los funcionarios del ministerio y son los que hacen la respectiva requisa, así como también en los videos se puede evidenciar que era el propio grupo de respuesta inmediata de custodia quien estaba realizando, el cacheo o la operación de registro corporal de los privados de libertad. Que en plena tranquilidad y colaboración con las autoridades, como debe ser, estaban permitiendo que todo fluyera en sana paz. Hasta que ambos grupos fueron atacados. Fueron atacados por un reducto violento que oculto y utilizando armas como las que aquí ven, apertrechadas, con miras telescópicas. Este dispositivo, por ejemplo, encontrado así, con miras telescópicas. Este otro fusil, conocido como AR-15, con mira láser. Esto es para un disparo de precisión al blanco. No sabemos cuál de las armas que están aquí cegó la vida del funcionario de la Guardia Nacional que en paz descanse. No sabemos, eso es parte de las investigaciones que se están realizando. Pero imagínense, un grupo violento pensando que, sabiendo que nosotros íbamos a entrar a las requisas que los íbamos a despojar de este arsenal, y empezó a atacar tanto a la población como a los funcionarios de la Guardia Nacional. Y a los funcionarios del grupo de respuesta inmediata de custodia, quienes, bueno, algunos salieron lesionados y lamentablemente falleció nuestro funcionario de la Guardia Nacional en cumplimiento de su deber. Un muchacho, un compatriota, un funcionario que además lo que estaba era sirviendo de escudero. Escudero, estaba por allá, cerca del portón. Y fue vilmente atacado por alguien oculto que disparó y generó un hecho de sangre en una situación que, bueno, desata toda una situación de violencia con un resultado que nosotros lamentamos profundamente.